Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia. Devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un hermoso día para todos. Te saluda Merari. El devocional para el día de hoy se titula Dios es el dueño de todo cuanto hay, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Salmo 50.10 El fundamento de la integridad comercial y del verdadero éxito es el reconocimiento del derecho de propiedad de Dios. El creador de todo cuanto hay es el propietario original. Nosotros somos sus mayordomos. Todo lo que tenemos, Él nos lo ha concedido, para que lo usemos según sus indicaciones. Esta obligación, pesa sobre todo ser humano, se aplica a toda la esfera de la actividad humana. Reconozcámoslo o no, somos mayordomos a quienes Dios ha otorgado talentos y capacidades y nos ha puesto en el mundo para llevar a cabo la obra asignada por Él. El dinero no es nuestro, ni nos pertenecen las casas, los terrenos, los muebles, los atuendos y los lujos. Tenemos solamente una concesión de las cosas necesarias para la vida y la salud. Las bendiciones temporales no son dadas en cometido para comprobar si se nos pueden confiar riquezas eternas. Si soportamos la prueba de Dios, recibiremos la posesión adquirida que ha de ser nuestra, gloria, honra e inmortalidad. Si nuestros hermanos quisieran dedicar a la causa de Dios el dinero que les ha sido confiado o la porción que gastan en complacencias egoístas, depositarían un tesoro en el cielo y harían precisamente la obra que Dios les pide que hagan. Pero como el rico de la parábola, viven suntuosamente. Gastan abundantemente el dinero que Dios puso bajo su custodia a fin que lo usaran para la gloria de su nombre. No se detienen a considerar su responsabilidad ante Dios ni recuerdan que pronto llegará el día en que habrán de dar cuenta de su mayordomía. Siempre debemos recordar que en el juicio confrontaremos el registro de qué hicimos con el dinero de Dios. Se gasta mucho en la complacencia propia, en cosas que no nos reportan verdadero beneficio, sino que en realidad nos dañan. Cuando comprendemos que Dios es quien da todo lo bueno y que el dinero es suyo, lo gastaremos sabiamente y conforme a su santa voluntad. No nos regiremos por las costumbres y modas del mundo. No ajustaremos nuestros deseos a sus prácticas ni permitiremos que nos dominen nuestras inclinaciones. Y envío para cada uno de ustedes fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!